¡Arrímense! ¡Nelly! ¡Ya reviste dos! ¡Ya reviste tres! ¡Y su tiempo se acabó! ¡Arrímense! ¡Eso es el que yo! ¡Arrímalo! ¡Ya los chiquitos primero! ¡Os trae uno! ¡Ya viste uno! ¡Ya viste dos! ¡Ya viste tres! ¡Os tiempo se acabó! ¡Ya vola! ¡Vale ya! Una sirena La verdad es que la tulla tiene forma de sirena Ahí está, ya grabo al feo para que no se sienta feo Sin decir groserías ¡No se acerque! ¡Jonathan, cuéntate! ¡Viste! ¡Jonathan! ¡Nelly, ven! ¡Nelly! ¡Nelly, te van a dar uno! ¡Dale, dale, dale! ¡No pierdas el vino! ¡Porque si lo tienes! ¡Eres el camino! Ya le dice uno ¡Ya le dice dos! ¡Ya le dice tres! ¡Y un viejo salcablo! ¡Ya sí! ¡Ya sí! ¡Puñen! 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 ¡Piñata! nos medicine hard bridge we are feminists big high us rodzina one 결 you �� Una, ya le diste dos, ya le diste tres.